Música Pensar Tanto estar Alegre Para que tan Tanto pasear Nado de su mano Puedo mirar Están doliendo Tanto Tanto soy por ella Mi corazón Me mueve Quiero protener Quiero que la dejes Escucha por favor Tienes que comprenderlo La estela Mi tipo de edad Es imposible Yo no muero Yo no necesito Que ni vivir Sin ella No puedo Mi amigo Yo pido Solo tú Puedes Hacerlo Solo un momento Si te da lo mismo Y yo no la tengo Solo el sueño Yo no necesito Estar con ella Sentir su cuerpo Y es que no la quieres Que tu amor Es solo un juego Te pido Te pido que la dejes Porque sin ella Yo no soy nada Por favor Déjala 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 Te pido que la dejes